Nos encontramos en Punta de Palma, ubicación Puerto Barrio Cizabal, Guatemala. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues aquí vamos con nuestro coquito y al otro ya se fue. ¿Vale? Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuándo nos encontramos? Un saludo de la camarita Nos vemos aquí en Puerto Barrio Esta es la vista Atascar a cada uno la cuida de los derechos El ah yo pensé que estábamos en el fondo aquí Ustedes están... Están ahí ya... ¿Se acuerdan? Allá, allá estamos... Allá andamos... Allá fueron? No, aquí estamos bien... Están ahí... ¿Están ahí exactamente? ¡No, no, aquí estamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!